¿Cómo están queridos amigos? Esperando que se encuentren muy bien. Muchas personas me han comentado en mi canal que hoy están teniendo problemas al registrar la solicitud de retiro de hasta 4 UIT, que equivalen a 18.400. Está saliendo el mismo error que salía la semana pasada, que te decía que en estos momentos no te podemos atender, que vuelvas a intentar en el transcurso del día. Bien, respecto a este error, es un error que sí, la asociación de FP lo ha confirmado y ha lanzado en sus redes sociales un comunicado respecto a este tema. Voy a compartírtelo. Dice lo siguiente, comunicado. Estimados afiliados, debido a los inconvenientes técnicos presentados en la web para registrar las solicitudes de retiro de hasta 4 UIT, hoy ampliaremos el horario de atención hasta las 10 PM. Estamos trabajando para solucionar el incidente. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de otorgarles todas las facilidades para el registro de sus solicitudes. Recordemos que el horario es hasta las 6 de la tarde, el horario de registro. Lo que han hecho en esta oportunidad es ampliarlo 4 horas más, así que hoy podrás registrarlo hasta las 10 de la noche. De todas maneras, recordarte que si no lo registras en tu fecha correspondiente, que cada persona tiene hasta 3 días, lo vas a poder registrar desde el 26 de julio hasta el 10 de septiembre en cualquier día. ¿Ok? Entonces, esa es la información que quería brindarte. Si tienes problemas al registrar, en el transcurso del día lo van a estar solucionando y vas a poder ingresar tu solicitud el día de hoy hasta las 10 de la noche. Como siempre, esperando que les haya servido esta información. Hasta la próxima. Cuídense.